Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz jueves para todos. Saludamos a los que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos y les damos la bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana y los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes hasta el momento aquí en el departamento de Arauca. EELN instaló banderas, pintó grafitis y atravesó vehículos en las vías del departamento de Arauca en la conmemoración de los 55 años de existencia. También atacaron la estación de policía en Fortul. La terminal de transporte de Arauca despachó normalmente sus rutas. En las horas de la mañana se suspendieron por el bloqueo en la vía Arauca-Tame y Arauca-Araukita. Gobierno departamental rechazó los diferentes actos terroristas del ELN en su conmemoración de los 55 años. Fuerza Pública brinda seguridad en las vías. Cinco horas duró el mantenimiento de la suestación de energía de Banadías por ISA Intercolombia. La suspensión de la energía fue en todo el departamento de Arauca. Gobierno departamental y alcaldía de Arauca cerraron vía alterna en el sector de Peralonso. El río Arauca está que se lleva la variante. Autoridades de Arauca investigan la riña en la vereda Feliciano, donde resultaron heridos dos personas. Al parecer serían por disputa de tierras de dos familias. El río Tigre sobrepasó la carretera en el municipio de Fortul. Si no le prestan atención se irían a las vías de hechos las comunidades. Y grafitis, banderas alusivas a los 55 años de la guerrilla del ELN, fueron las que aparecieron en los diferentes municipios del departamento de Arauca. También atravesaron dos vehículos en dos carreteras de esta región del país. Sosobras se vivió durante todo el día en el departamento de Arauca por la conmemoración de un año más de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ELN. Desde la noche anterior varios grafitis fueron pintados en esta región del país. La guerrilla del ELN, al iniciar los cumpleaños de esta organización ilegal, su primera acción fue atravesar un camión en la vía que comunica el municipio de Tame con la capital araucana, en el sector de Flor Amarillo, dejando incomunicado a estos dos municipios por este eje vial. También esta agrupación ilegal inició a pintar con grafitis a los vehículos de servicios públicos que se movilizaban por las diferentes carreteras del departamento de Arauca con el fin de hacer sentir su presencia en esta región del país. En las horas de la mañana amanecieron varias banderas alusivas al Ejército de Liberación Nacional ELN en los diferentes municipios del departamento de Arauca. Como en Fortul, fue instalada una en el monumento de la redoma al ingreso del municipio. En Araujita también ubicaron otra en la redoma donde se encuentra el monumento al bonguero de oro. El municipio más afectado por el ELN fue Fortul, donde lanzaron un artefacto explosivo contra la estación de policía y se presentaron intercambios de disparos con los subversivos. También la guerrilla del ELN atravesó dos vehículos en la vía que comunica la capital araucana con el municipio de Arauquita, en el sector El Troncal. Allí, al parecer, fueron instalados algunos paquetes sospechosos debajo de estos automotores. La capital del departamento de Arauca tampoco se salvó de los grafitis y banderas alusivas a los 55 años de este grupo al margen de la ley. Es así que las paredes de la finca El Recreo, ubicada en la vía que comunica a Arauca con el puente internacional José Antonio Páez, fueron pintadas y otro sector del municipio ubicaron algunas banderas. Las autoridades del departamento de Arauca, de inmediato, iniciaron a bajar estas banderas alusivas a las guerrillas del ELN e iniciaron operativos en los siete municipios del departamento de Arauca para garantizar la seguridad. Y la terminal de transporte de Arauca despachó sus vehículos normalmente a cubrir sus rutas en las horas de la mañana, pero luego se suspendieron los despachos porque la guerrilla del ELN atravesó dos vehículos en la vía Arauca-Tame y Arauca-Arauquita. A pesar de los bloqueos de algunas vías del departamento de Arauca por los cumpleaños del Ejército de Liberación Nacional ELN, la terminal de transporte de la capital araucana prestó sus servicios normalmente. Las cámaras de noticias La Lupa Araucana llegaron hasta la terminal terrestre y allí pudo corroborar que las empresas de transporte estaban vendiendo sus tiquetes normalmente para cubrir las rutas autorizadas. Las empresas de transporte de servicios públicos que cubren la ruta Arauca-Tame y viceversa no habían podido despachar sus vehículos debido a que la guerrilla del ELN atravesó un vehículo en el centro poblado de Flor Amarillo, en Tame. En el transcurso de la mañana se cumplían con las rutas Arauca-Arauquita y Saravena, pero a las pocas horas de haber transcurrido la mañana, el ELN atravesó dos vehículos en el centro poblado del troncal jurisdicción del municipio de Arauca. Luego, el mediodía, se vio interrumpido el despacho de vehículos a diferentes municipios del departamento de Arauca por temor de las empresas de transporte a tener represalias por parte de este grupo al margen de la ley. Las administraciones de las empresas de servicios públicos que están ubicadas en la terminal de transporte de la capital araucana esperan que la Fuerza Pública garanticen la seguridad en los diferentes ejes viales para poder despachar sus rutas normalmente. La Fuerza de Tarea Quirón del Ejército Nacional confirmó que sus hombres con el Plan Meteoro se encuentran en los diferentes ejes viales para garantizar la seguridad de los viajeros y transportadores en esta región del país. Y la Administración Departamental rechazó los actos terroristas de la guerrilla del ELN en la conmemoración de sus 55 años de existencia. La estación de policía de Portul fue hostigada con explosivos. La Secretaría de Gobierno Departamental de Arauca confirmó que la guerrilla del ELN bloqueó dos vías del departamento de Arauca. Un primer vehículo fue ubicado en Flor Amarillo y el segundo en el troncal. De acuerdo a la información que nos ha suministrado la Fuerza Pública, en el momento se tiene bloqueo de vías en dos puntos específicos del departamento, en el sector de Flor Amarillo, en la vía que conduce del municipio de Arauca al municipio de Tame, y en la vía que conduce del municipio de Arauca al municipio de Arauca, en el sector del troncal. Allí hay unos vehículos atravesados por parte de la insurgencia, que la Fuerza Pública ya está haciendo las acciones pertinentes para retirar y normalizar el flujo por estas vías importantes del departamento. Según el Secretario de Gobierno Departamental, el municipio de Portul ha sido hostigada por la insurgencia. Es molesto tener que seguir dando ese tipo de información relacionada con las noticias negativas del departamento de Arauca, cuando en el departamento hay cosas más importantes y positivas que nos pueden mejorar la imagen a nivel nacional. Sin embargo, usted sabe que esos hechos violentos que está generando la insurgencia en algunos municipios del departamento, como por lo menos en Portul, que desde la noche anterior ha habido hostigamiento a la estación de policía, incluso con el lanzamiento de algunos artefactos explosivos, alguna granada en el municipio de Portul hacia la estación, que pues obviamente genera mucha zozobra a esta comunidad, genera inseguridad, el peligro que afronta toda la población civil frente a esas ráfagas o a esos impactos que se generan incluso en las viviendas del municipio. La Administración Departamental rechazó todos los atentados terroristas que ha venido realizando el ELN. Rechazamos totalmente estas acciones del ELN frente a una población inerme que independientemente de que se atente contra la fuerza pública, estos atentados pues obviamente van a perjudicar directamente a la población civil. El funcionario manifestó que la guerrilla del ELN ubicó algunas banderas alusivas a esta agrupación ilegal. Al parecer hubo la ubicación de algunas banderas que de manera inmediata la fuerza pública procedió a retirar, pero como lo he manifestado en otras oportunidades, estas acciones las realiza una sola persona en un momento, o sea, no requieren mucho tiempo para llevarlo a cabo y es una manera de manifestar su presencia en diferentes partes del departamento. Pero de igual manera la fuerza pública está actuando de manera inmediata y obviamente un llamado a la comunidad para que estemos atentos y estemos denunciando cualquier situación anómala en los diferentes sectores de cada municipio. También fueron pintados con grafitis algunos vehículos de servicios públicos en el departamento de Arauca. Sí, es una práctica que realizan siempre que haya algún tipo de acontecimiento y obviamente hoy es un día que ellos están conmemorando creación del grupo armado y pues todo este tipo de situaciones se veían venido. Las autoridades del departamento de Arauca de inmediato iniciaron los operativos en los siete municipios del departamento de Arauca. Vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Estamos cansados de vivir con miedo. Arauca está secuestrada por el miedo. En medio de la crisis económica que se profundiza en el departamento de Arauca, la crisis humanitaria ha alcanzado niveles muy preocupantes. En la indignación y el dolor por el asesinato de dos uniformados de la policía en Arauca. Nadie esperaba el asesinato de Mauricio Lezama. Tres militares fueron asesinados y nueve resultaron heridos. Llegó la hora de las buenas noticias para Arauca. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar. En fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol. Con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar. Porque en confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana, el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. La empresa de energía de Arauca en el ARESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. ISE Intercolombia realizó mantenimiento durante tres horas a la subestación de energía de Banadías en Saravena. Los trabajos se prolongaron por una falla que se presentó en la línea. ISE Intercolombia realizó un mantenimiento por tres horas en la subestación de energía de Banadías del municipio de Saravena en el departamento de Arauca, dejando toda esta región del país sin el servicio de energía. ISE Intercolombia nos comunica que con urgencia requerían hacer unos trabajos en la subestación Banadías y por eso ha venido programando hoy, 4 de julio, este corte programado de 5 a 8 de la mañana. Al parecer nos informa el Centro Nacional de Despacho que tuvieron una situación en un transformador de la línea 230, en el cual requiere que se postergue estos trabajos. Aún no nos han confirmado si son dos horas o tres horas, pero pues estamos atentos a la comunicación de ISE Intercolombia, que es la comunicación oficial y el Centro Nacional de Despacho. Según la gerente de la empresa de energía de Arauca en el ART, Beatriz Bajeón, solo el mantenimiento fue en la subestación de Banadías en Saravena. Solo en la subestación de Banadías, obviamente en el ART, en los tiempos que ellos programan, también adelantan trabajos en donde requiere mantenimientos y mejoras que no estén energizadas las líneas o los transformadores. Y pues aprovechamos también para esos tiempos atender a nuestros usuarios y a nuestros mantenimientos de nuestras redes propias. La funcionaria manifestó que se tuvo que suspender el servicio de energía en todo el departamento de Arauca. Todo el departamento y otros departamentos también que incluyen esta interconexión con Banadías. En las horas de la mañana se restableció el servicio de energía en toda esta región del país. En este momento el Centro Nacional de Despacho nos dicen que están ya en alistamiento, que es previo a que todos deben estar energizados, con unas precauciones previas que lo requiere el sector eléctrico para nuestros operadores y nuestros trabajadores. Y ya en pocas horas, no de una hora específica, ya se energizará el departamento de Arauca. Y Center Colombia tenía programado realizar el mantenimiento en tres horas, pero por alguna falla que se presentó, aproximadamente duraron cinco horas el mantenimiento en la suestación de energía en Banadía. Y en el sector de Peralonso, en Arauquita, fue cerrada la variante que se había adecuado por posible socavamiento por el río Arauca. La Administración Departamental recomendó utilizar la vía Arauca-Tame. Por la creciente súbita del río Arauca, donde sigue socavando la carretera que comunica Arauquita con el municipio de Saravena, se trasladará unos metros más la variante adecuada por la Administración Departamental en el sector Peralonso. La fuerza hídrica del río Arauca ha erosionado más abajo de donde se encontraba el punto crítico, donde se había colapsado ya la vía, amenazando de esta manera con el ingreso hacia la variante. En este sentido, el municipio de Arauca ya decretó el estado de calamidad pública y a través de su plan de acción específico para recuperación está adelantando las gestiones administrativas para incluir unos recursos significativos para poder mover nuevamente la variante unos metros más atrás, aproximadamente 300 metros más atrás para generar la continuidad en la transitabilidad por el sector. De la misma manera, este plan de acción y esta calamidad pública va a servir de soporte a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y al Ministerio de Hacienda, que son los que tienen los recursos para hacer las obras de atención a emergencias y así evitar y reducir el posible desbordamiento y el rompimiento del dique en este sector. El coordinador de gestión del riesgo y desastre del departamento de Arauca dijo que solo se está dejando transitar vehículos pequeños por esta variante. En este momento se está haciendo un fluido, un flujo vehicular muy corto, está siendo muy reducido, teniendo en cuenta que ya se están adelantando las gestiones principalmente de servidumbre con las comunidades propietarias de esos predios para facilitar la construcción, la rehabilitación de la vía. Pero lo importante es manifestarle a las comunidades, abstenerse de hacer uso de esta vida, utilizar la variante por el municipio de Tame, ya que ya con algunas gestiones que también hizo el municipio de Arauquita y el departamento, se realizó el levantamiento del cierre que se presentaba en el centro poblado de Puerto Jordán. De la misma manera, manifestar que las posibles crecientes que pueda tener el río Arauca pueden mayorar el proceso erosivo y por ende generar la afectación. Entonces, a través de la calamidad pública que el director del municipio de Arauquita se están adelantando las gestiones de manera rápida y eficaz para, por lo mínimo, garantizar la movilidad por el sector. El Ministerio de Hacienda aún no ha hecho los giros de los 9 mil millones de pesos para recuperar este tramo vial en Peralonso y también realizar la protección del río. Una decisión que tomó el presidente de la República a través del taller Construyendo País en el municipio de Saravena, donde manifestó la disposición del gobierno nacional de aportar esos recursos. Desconocemos las razones que ha tenido el Ministerio de Hacienda para realizar el desembolso a la unidad de gestión del riesgo y, en todo caso, el gobernador de Arauca, cada vez que va a la ciudad de Bogotá a hacer gestiones administrativas inherentes a su función, se desplaza al Ministerio de Hacienda nuevamente a solicitar e implorar de que esos recursos sean desembolsados. Desconocemos, como manifiesto, la razón por la cual el Ministerio de Hacienda no ha realizado el desembolso, pero seguimos atentos y seguimos manifestando con voz de protesta al gobierno nacional la importancia y necesidad de hacer esta intervención. Por el momento, la Administración Departamental recomienda a los transportadores que transitan diariamente por este eje vial utilizar la vía Arauca-Tame y Saravena. Y la Policía Nacional investiga los hechos donde resultaron heridos dos personas y la vereda de Feliciano en el municipio de Arauca. Al parecer, se trataría de una disputa de tierras entre familiares. La Policía Nacional investiga los hechos donde resultaron heridos cuatro personas en la vereda Feliciano en el municipio de Arauca. Al parecer, sería por disputa de algunas tierras. La Policía Nacional tuvo conocimiento que el pasado 20 de junio en zona rural del municipio de Arauca, más exactamente en la vereda Feliciano, se presenta una riña donde resultan lesionadas cuatro personas, una con arma de fuego y tres con arma blanca. Aparentemente, esta riña fue producto de una situación de confrontación por tierras y linderos. Esta situación es objeto de investigación por parte de la Policía Nacional y la Fiscalía. Estamos trabajando para seguir tratando de esclarecer este caso. El comandante del Departamento de Policía Arauca manifestó que la intolerancia fue la causante de esta riña. Lamentablemente, la intolerancia, el no poder solucionar este tipo de situaciones a través del diálogo, generan estos hechos tan lamentables. Estamos adelantando las investigaciones correspondientes con nuestra Policía Judicial, con la Fiscalía, para tratar de dar con la forma en que se presentaron los hechos y poder tratar de enrutar la investigación para dar los resultados correspondientes. El alto oficial aseguró que antes la autoridad descompetente se instauró la respectiva denuncia. Tenemos entendido que se ha formulado la correspondiente denuncia y sobre esa noticia criminal se está trabajando. Las autoridades investigan si detrás de estas tierras estarían los grupos al margen de la ley. Precisamente en la investigación entraremos a determinar si confluyen grupos armados organizados o grupos delictivos que operan en esta zona. En la vereda Feliciano hay presencia de la Fuerza Pública para garantizar la seguridad. Si en esta zona hace presencia las fuerzas militares, igualmente la Policía Nacional también tiene una subestación, en zonas cercanas, se trabaja coordinadamente. Estos incidentes no se habían presentado en los últimos meses. Es una situación de convivencia entre ciudadanos. Estamos tratando de que no vuelva a ocurrir y hacemos un llamado a los ciudadanos para que este tipo de situaciones se solucionen a través de la vida del diálogo. La Fiscalía General de la Nación inició la respectiva investigación para determinar cuáles fueron las causas de la riña que se presentó en la vereda Feliciano. Vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. La empresa de energía de Arauca Enelar ESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. El Concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar. En fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol. Con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar. Porque en confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. Inician la carrera por la gobernación de Arauca, asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. Arauca llega el parrandón para el pueblo. Presentando en vivo al Churo Díaz y su turbida al dos mil diecinueve. Chao, chao, chao contigo. Usted ya es olvido. Y junto a él, Pipe Bueno. Si no hubieras ido antes, ¿por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Ciro Quiñones. ¿Qué hay que hacer? Pa, pa, conocerla usted. Y los mejores exponentes de la música llanera. Walter Silva. Cholo Valderrama. Y Carlos Rico. Parrandón para el pueblo. Sábado seis de julio. Estadio Municipal de Arauca. Puntos de venta. Ice Gould. Rápido Misilio. Mister Beef. Info y Palcos. 311-457-4335. Parrandón para el pueblo. Arauca dos mil diecinueve. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana, el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. Estamos cansados de vivir con miedo. Arauca está secuestrada por el miedo. En medio de la crisis económica que se profundiza en el departamento de Arauca, la crisis humanitaria ha alcanzado niveles muy preocupantes. La indignación y el dolor por el asesinato de dos uniformados de la policía en Arauca. Nadie esperaba el asesinato de Mauricio Lezama. Tres militares fueron asesinados y nueve resultaron heridos. Llegó la hora de las buenas noticias para Arauca. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero. Y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar. O desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente. Por la gente y para la gente. Y el río Tigre en el municipio de Fortul sobrepasó la carretera principal y estarían a punto de quedarse incomunicados. Comunidad hace un llamado a la alcaldía de Fortul y a la gobernación de Arauca. Habitantes de la vereda del Tigre en el municipio de Fortul se encuentran preocupados por el desbordamiento de este río que lleva su mismo nombre. Estamos a unos 150 metros del puente hacia aquí, a la parte del barranco. Donde como ya les había comunicado a la administración de Fortul, al alcalde, a diferentes personas de la administración, que la problemática del río, que el río quería enviar una parte del cauce sobre la parte del barranco. Y al enviarse del río sobre la parte del barranco, pues nos va a haber incomunicado porque va a dañar la vía, la carretera principal. El presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda del Tigre manifestó que el río sobrepasa ya la carretera. Ya ahorita estamos mirando aquí el río que está botando por encima del pavimento, que esta mañana hubo un trancón de carros aquí. No podíamos, bueno, algunos no podían bajar los taxis por lo muy hondo. Y ya como acabamos de mirar aquí, ya el río desvió una parte hacia arriba y ya corre el agua aquí permanente. En estos momentos está botando por el agua por encima del pavimento todavía. Entonces eso debería hacer como una alerta temprana. Pues yo avisé a los bomberos. Ellos estuvieron haciendo una verificación. Pues yo no me topé con ellos porque no estaba. Pero aquí está el concejal Merolo del municipio de Fortul. También tenemos aquí un periodista que está haciendo un reportaje aquí tomando algunas evidencias. Entonces pues ya esto, como lo estoy comunicando, es un problema complicado que tenemos aquí. Si la administración municipal y departamental no le prestan atención a la problemática, la comunidad se iría a las vías de hecho. Si no nos ponen cuidado, si no nos paran bolas a esto, nos va a tocar hacer un trancón. La comunidad aquí reúne y nos va a hacer un trancón para que nos escuchen. Porque es la única manera de que las administraciones nos paran bolas con eso, con forma de los trancones. Porque nos miramos obligados en esa situación. Porque es un problema de que el río acabe con esta vía y vamos a quedar perjudicados a más de uno. Según los habitantes de la vereda El Tigre, este río podría arrasar con esta importante vía y los dejaría incomunicados. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Agradecemos su permanencia con nosotros a través de nuestras redes sociales. Y los invitamos a que se conecten de nuevo mañana viernes a partir de las 6 y 30 pm. ¡Feliz noche para todos! ¡Feliz noche para todos!